Hola, en este video le quiero comentar cómo le ayudamos a disfrutar de verse y sentirse más atractiva, confiada y segura. Lo hacemos con un sistema de evaluación de riesgo y un diseño personalizado. Al diseñar en forma personalizada, mejoramos la armonía de su rostro y cuerpo como un todo de una manera efectiva y segura. En otras palabras, le ayudamos a que disfrute más de verse atractiva y segura a través de una cirugía estética con un diseño personalizado que le permite optimizar los costos y bajar los riesgos. Este es nuestro nuevo sistema de cirugía estética personalizada que llamamos ARIA.